Hola, soy Laura Cilento, doy teoría literaria en la carrera de letras de la UNIPE. Carrera de letras que, como todas las carreras, tiene la intención de formar profesores y licenciados, solo que en este caso lo que queremos es proponer que recuperen, que expandan y que profesionalicen todo ese gusto por leer y escribir, que suele ser una vocación relacionada con la vida cotidiana, con los gustos literarios, con las inquietudes por la comunicación, por la escritura, y en ese sentido aquí la comunidad lo que propone es justamente que ustedes se encuentren profesionales que los lleven y los conduzcan desde esos gustos y eso que saben hacer en sus vidas cotidianas al terreno profesional. Nos vemos en la UNIPE.